bienvenidos a gcn en español estamos en euskadi en el país vasco y aparte de buenas olas este sitio este territorio es territorio ciclista de aquí han salido grandes ciclistas y hoy vamos a quedar con uno de ellos para hablar de cómo ha cambiado el ciclismo en los últimos 10 años va que metemos el globo y arrancamos ya estamos en bilbao y contamos hoy con omar fraile 10 años de profesional ha pasado por todas las categorías del mundo profesional desde equipo continental a pro team y ahora ya en el mejor equipo del mundo en ineos y omar cómo ha cambiado el ciclismo en 10 años y 10 años que llevas de profesional sí la verdad que el cambio ha sido abismal o sea pasamos pues ahí tienes mi primer año en profesionales en orbea tanto material como a veces a la vez cuando veo fotos y cosas digo madre mía como tanto la ropa las bicis todo y sobre todo pues como trabajamos en general todo a cómo se lleva ahora todo el milímetro es ha cambiado 100% material por ejemplo qué diferencias desde que empezaste ahora sin ir más lejos pues yo cuando empecé me acuerdo en norbea pues iba tubular de 23 y ahora estamos utilizando tubules de 25 20 28 incluso este fin de semana en dinamarca hemos estado con tubules de 30 incluso el día de este rato por lo cual ya solamente en eso así un cambio abismal hemos pasado del tubular que parecía que era lo mejor del mundo a que ahora mismo nadie quiere utilizar tubules todo el mundo quiere ya el tubules o sea solamente ese pequeño detalle vamos 100% más luego el cambio electrónico potencia o metros desarrollos desarrollos o sea quién se iba a imaginar que íbamos a estar todo el año con 54 o sea y que se queden cortos los desarrollos encima porque las bicis cada vez corren más son más aero el tubules corre más y que muchas veces el 54 se esté creando corto pues también te dice que estáis muy bien preparados el entrenamiento también es otra historia de lo que se hacía antes a la hora si antes sobre todo yo creo que los inviernos era mucho más fondo mucho más tranquilidad llegas a la primera carrera te vas poniendo forma y vas tal y llegabas a los picos de forma llegabas bien pero la preparación era totalmente diferente ahora da igual a la carrera que vayas que como no vayas pero vas a sufrir pero lo indecible o sea da igual que vayas a la carrera que no la conoce nadie se vuela o sea lo que te he dicho lo más reciente ha sido este fin de semana o sea hemos sacado casi todas las etapas 45 46 de media ayer también la vuelta a españa vimos 46 y pico de media que es plano sí pero hay que rodar a 46 de media o sea eso hace unos años era impensable y esa mejora a qué crees que es debido porque ésta es un equipo donde la ciencia es parte de toda toda la evolución no todo todo lo que se hace en ineos si tiene una base científica un porque si sobre todo una de las cosas que más a mejora ciclismo es que a día de hoy tenemos para empezar un ingeniero un ingeniero que se encarga de la aerodinámica y del desarrollo material y que acaba de hacer el récord de la hora y que acaba de hacer recordar ahora estamos hablando ya de que ya muchos equipos tienen ya ingenieros de desarrollo o sea estamos hablando como la fórmula 1 como otras cosas que se encargan de que las bicis sean más rápidas de testear el material de tejidos los cascos que sean más aéreos todo se mira todo antiguamente no se miraba nada de eso antes llegaba así venga ahora todo se mira y un buzo es más rápido que el otro unos botines son más rápido que otros la bici todo se mira y eso hace que que cada vez se corra más porque a partir siempre se ha dicho que a partir de 30 la fuerza que haces es para atravesar el aire si vamos mejorando cada vez más la aerodinámica y la rodada la rodada en la carretera pues veremos a ver hasta dónde llegamos ya hemos hablado del material del entrenamiento y otra clave es la nutrición también en el último yo diría en el último año dos años ha hecho un cambio de el ciclismo se conocía como no comer poquito estar delgados a un cambio ha sido brutal o sea yo he pasado de yo norbea y mis premios profesionales andaba sobre yo llegué a estar en 68 kilos una cosa así actualmente dando en torno 71 kilos o sea pero sí que es verdad que hemos tenemos mucho más músculo estamos más finos pero a base de comer o sea todo ha cambiado antes muchos días y vas bajo hidratos cosas así y la alimentación a día de hoy antes no se miraba antes por ejemplo podrías comer poco luego te das tus caprichos total daba igual entrenando casi no se comía no se bebía ahora es al revés ahora se bebe una barbaridad centrando se come una barbaridad centrando en casa igual se come menos pero al final el cambio ha sido abismal y sobre todo qué comidas comer cuáles no comer cuáles te hinchan cuáles no te hinchan etcétera pero bueno nosotros el pincho de tortilla cuando salíamos juntos no fallaba y eso no sigue sin fallar la verdad que sí que es una de las cosas que qué por suerte no ha cambiado en el ciclismo y que sigue estando ahí la verdad que todo el mundo yo creo que en el ciclismo para yo soy de pincho y tortilla pincho y café entrenando me gusta y y ya con la gente no lo voy a cambiar es algo que ya no lo voy a cambiar toda esa profesionalización que comentas luego a nivel psicológico como notas los corredores ese es el gran problema que estoy viendo yo a mí sí que es verdad que con los años es mi profesión es mi trabajo pero sí que es verdad que se ha convertido más en mi trabajo porque porque al final haces más concentraciones en altura hacer más concentraciones de equipo viajas más antes viajaba es el día antes a carrera de ahí viajas dos días antes a carrera son más días fuera de casa se ha profesionalizado muchísimo más todo el control es muchísimo mayor y eso hace que psicológicamente el estrés sea muchísimo mayor también los chavales jóvenes vienen muy fuertes y veremos a ver qué evolución tiene eso porque claro estoy viendo que muchos chavales con 20 años 21 despuntan pero estamos viendo que con 23 24 años están reventando de cabeza y es por eso porque yo me acuerdo mis primeros años era mi trabajo pero era mi hobby a día de hoy es tu trabajo y su trabajo no es tu no es tu hobby tienes que ser profesional hasta el último milímetro porque si no llegas a carrera y sufres como vamos como un perro y eso es un problema porque si estás sufriendo todo el día psicológicamente te machaca muchísimo tú con diez años de experiencia todo eso lo has vivido en tu piel y si has llegado a tener una carrera tan larga y lo que te queda porque al final la mentalidad no ha sido distinta aunque te vayas adaptando ahora a este nuevo ciclismo de datos de más profesional menos disfrute a lo mejor sí yo creo que ahora llegas a una carrera y no tienes un día de tregua entonces hace que igual antes pues ese punto de tregua y tal hace que la afición a igual tenga más eso pero para nosotros es psicológicamente son muchos días fuera de casa y el no tener un día tranquilo un día de un poco recuperación al final llegas a terminas todas las carreras siempre súper cansado y lo que dices al final te tienes que adaptar porque si no eso en mi caso pues por suerte nos hemos ido adaptando a todas las fases de ciclismo porque yo yo considero que he pasado cuatro fases en el ciclismo y esta creo que es la más difícil de adaptarse y bueno pues ya después de la pandemia se está corriendo totalmente diferente y la verdad que es bastante más difícil que lo que corríamos antes con qué ciclismo te quedas es difícil a mí ese ciclismo me gusta sí que es verdad que es un ciclismo que hay que llegar milimétricamente muy bien y psicológicamente también a nada que falles psicológicamente no andas porque hay que estar muy concentrado de principio a fin pero es bonito para el espectador y aunque estás a sufrir mucho creo que también la forma de ayer por ejemplo la última etapa de dinamarca todo el mundo pensaba que antiguamente se hubiera arrancado ayer no se arrancó se fue a tope desde el principio hasta fin se llevó a la última serie se jugó toda una subida o sea se va tan rápido que no se puede hacer nada y cuando vas bien pues la verdad que te gusta estar saber tener la situación tan controlada de decir puedo hacer esto y llegar con garantías de poder ganar omar a mí me ha encantado estar aquí contigo a hablar un poco de la evolución del ciclismo en estos últimos diez años con omar hemos sido compañeros de grupeta mucho tiempo ahora él sigue compitiendo y aquí entrevistando pasando un buen rato juntos también que me cambio vamos a dar una vuelta o que vamos allá tenemos el café y vamos venga hecho espero que os haya gustado mucho este vídeo sólo darte las gracias omar y vamos a rodar que un pinchito es la capitana pero suave suave que ahora yo ya ya no voy ya no voy rápido y vamos